Y después me distraje justo, vi la hora y dije, voy a entrar ahorita. Hola, Mari. ¿Cómo andás, Marjorie? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Mari. Hola, Nacho. Hola, Marjorie. Hola, Mari. ¿Nadie más entró todavía? Ahí vamos entrando a pocos. Hola, Sandra. Hola. 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 ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Mari? Acá andamos. Bien. Bueno, me alegro. Hola, Claudia. Tanto tiempo. ¿Cómo andás? Bien, vos. Bien, por suerte bien. Mejor. Me alegro. Hola. Hola, Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, Moni. Moni. Hola, Mari, Mayo. Hola, Moni. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andás? Hola. Hola, Rosy. ¿Qué tal? Ahí van entrando de a poquito. Haremos un minuto. Sí, sí, vamos. De entrada. Bien, por suerte. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ¿ustedes? Hola, Nori. ¿Qué tal? Hola, Nori. No te vemos. Ahí, sí, ahí me dio un chico aquí. Hola. 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 Hola, Moni. Hola, Nora. Buenas noches. Mirita, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, casi chico. Estoy acompañada hoy. Ah, bueno. Estoy acompañada. Ay, qué linda. Con Catalina. Catalina. Hola, Cata. Ah, miramos. La del medio, la del medio de mi hija. Ah, es preciosa. Es bonita. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué va a decir la abuela? ¿Damos un minutito de tiempo, Mayo, para que entre alguna? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Encima ha sido un tema bien fuerte. Y hacerlo y crearlo y armarlo me ha remoído más de lo que... Mucho. Sí, 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 sí. Entonces, no voy a hablar mucho esta vez. Va a pasar, lo van a ir viendo. Voy a leer lo que escribieron junto con sus obras y el texto final. Nada más. Y ya luego, bueno, le damos pie a René a su exposición de hoy. Y ya en la tercera sí conversamos lo que quieran. En la semana les mandé un videíto medio ruidoso. Precioso. No, no, hermoso. Hermoso. Hermosísimo. La verdad, me encantó. Muy lindo estaba. Muy bueno. Es un videíto que tenía... Ya lo tenía, no lo preparé, profesor, para esta sala. Lo tenía y con Nacho estuvimos hablando de... Dice, va a venir bien cuando mandes el cartel subir eso porque es como una síntesis de su vida. Claro. Así que... No sé cómo lo... Lo rescate. No sé cómo lograste, René, que no haya sombras. No es cierto que no se ven sombras. ¿En el video me decís? Sí. El objetivo de ese video, fíjate que era representar las sombras proyectadas de mi obra. A ver, espera que le saco. Este va. A ver. Ah, porque son sombras. Sí. Ahora me doy cuenta. Las sombras proyectadas. Sí. Me vino bien como síntesis del tema que vamos a tocar hoy. Claro, claro. Así que bueno. Está muy bueno. ¿Querés empezar, Mayuri? Dale, dale, sí. Espera, me voy a tomar el tiempo porque después tengo que correr. Ok, a ver. Me voy a silenciar, así te escuchamos a mí. Sí, por favor. Los voy a silenciar a todos, ¿ok? Así que no se ofendan. Ah, bueno, lo haces vos, Bárbaro. Ahí entró Marcela. Hola Marcela, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bien. Le damos la apertura, Mayuri. Uy, ahora se me perdió lo que estaba buscando. A ver, empezamos. Un momento. Tenía que compartir esto. Mientras Mayuri prepara esto. ¿Me escuchan? No. 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 Gracias. 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 Son fuegos devastadores, sin control, que se llevan con voracidad todo lo vegetal, flora, fauna y a veces hasta viviendas, si las hubiera, con inmensa rapidez. Se dan en lugares de mucha sequía y se pueden producir por la caída de un rayo, pero la mayoría son producidos por el hombre. Fogatas en campamentos, quema de yuyos secos para no cortarlos, vandalismo, entre otras razones. Ofrenda al Hades con saludos de Efesto. Hades, el dios griego del inframundo, el infierno y los muertos, y Efesto, el dios griego del fuego, se unen en esta obra, en forma de objeto para reverenciar la codicia y la hipocresía humanas. Prender fuego de manera depredadora en biomas, que son grandes áreas del planeta con un clima bien definido, con una flora y fauna muy características, además de otras condiciones ambientales. Seres vivos, inocentes, están condenados a muerte y, en consecuencia, dejan al planeta y a nuestras generaciones futuras vulnerables. Esta caja abierta, elaborada con tacos de peroba en campo, representa aquí la finitud. La rama de Yabuticapeira, que es un árbol frutal originario de la Mata Atlántica brasileña, y da frutos una vez al año, de agosto a septiembre. Tiene frutos que son apreciados en todo el país, no solo por su sabor, sino también por sus beneficios para la salud y la muñeca. Tres elementos unidos que representan en la rama colgada la relación intrínseca de la dependencia humana y la vulnerabilidad de la naturaleza. El drama del errare humanum es perseverare autem diabolicum. Errare es humano y perseverare es diabólico. El hombre, humano ya no es. Todo lo puede, todo lo alcanza, todo lo transforma. Todo lo que crea, después lo destruye. Ligando a la vida y a la muerte con actitud de lesa humanidad. Utilizando todas las leyes para alcanzar sus propósitos. Porque vosotros sois dioses, dice la Biblia. Sin embargo, el autoproclamado ser humano y sus mezquinas demandas someten a toda la humanidad a la esclavitud de las leyes, postergando a la verdadera naturaleza creadora del amor. Los dioses del Popol Viu dicen, hagamos que esos hombres que todo lo conocen solo puedan ver un pequeño espacio del rostro de la tierra. Este es el grito de error ante tanta destrucción hecha por el mismo hombre. ¿Se taparán los oídos para no escuchar el grito de la naturaleza? Sabemos que el fuego puede ser tanto símbolo del progreso y construcción como de violencia y destrucción. Al corresponder el tema al segundo caso, decidí representarlo en negro y tonos de grises a partir de la intención mortuoria que le otorgaron sus propulsores. El árbol, pequeño e indefenso ante las ramas, comienza a desintegrarse, pero conserva manchas de color que simbolizan la vida y la naturaleza, resistiendo ante el avance impiadoso del hombre. Está en nosotros condenar estos ataques a la vez que defender y perseverar la naturaleza, preservar la naturaleza para ayudar a impedir que tales sucesos sigan reiterándose. Este lienzo lleva en sí mismo la herida del incendio y muestra sus cicatrices. Solo quedan las cenizas. La íntima relación entre la vida y la muerte nos hace reflexionar acerca de lo que significan las fuerzas generadoras de vida y a considerar relativa su oposición a lo destructivo y mortal. Todo lo que tiene de positivo y vital lo tiene potencialmente de destructivo. El fuego genera la vida, ya que se refiere al deseo y a la energía. Pero ese mismo fuego, en el caso que nos compete ahora, ocasiona el padecimiento y la muerte. Todo lo que tiene de positivo y vital lo tiene potencialmente de destructivo. Fuego generador de vida, fuego destructor de vida. ¿Qué lleva al hombre que robó el fuego de los dioses a usarlo para destruir la vida? ¿Es la avaricia el motor de tal destrucción? Yo soy fuego, soy vida, luz y alegría. Yo soy fuego, soy ira, humo y cenizas. Con mis manos ardientes he curado almas y esas mismas manos han matado esperanzas. La codicia y el absurdo se abrazan en la destrucción. La codicia del que tiene poder y el absurdo de aquellos que no tienen discernimiento. Son fuego y aire que aviva y mata al mundo. En ese deseo devastador seremos las cenizas en mares de oro y plata. Solamente cenizas. La mecha es un dispositivo simbólico. El elemento que se enciende para prender la flama que ilumina y transporta el fuego de un lugar a otro. Comúnmente preguntamos quién encendió la mecha para señalar un conflicto o una situación desatada, ya que la mecha es el vehículo para tal fin. Solo me queda preguntar bajo qué intereses encendieron la mecha para despertar a Efesto. La mayoría de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre. Los factores climáticos también inciden en la propagación de los mismos, dejando a su paso un desolador panorama. Es urgente estudiar la posibilidad de implementar sistemas modernos de ingeniería para prevenir y solucionar en corto tiempo estos problemas. Que afectan irremediablemente al medio ambiente, ocasionando grandes pérdidas. ¿Qué somos sin tierra? Migrantes sin territorio. ¿Seremos mañana una más de las especies en extinción? Lo inmanente es el paso de lo posible a lo real. Hay posibilidades responsables, pero no infinitas. Somos devastadores, depredadores de nuestra propia casa. ¿Y cuál es el compromiso de quien habita en la Tierra hoy? Parece una paradoja decir que las actuaciones individuales son de naturaleza ética. ¿Cuál es la ética que tenemos con la naturaleza? El desorden es simplemente el orden que no buscamos. Los incendios forestales y pensados particularmente los provocados intencionalmente por el hombre ponen en jaque la sustentabilidad de los ecosistemas. Producen graves daños ambientales por la destrucción de la cubierta forestal, muerte y huida de animales, la pérdida del suelo fértil, avance de la erosión, desaparición de ecosistemas, aumento en las emisiones de CO2 a la atmósfera y desertificación, entre otras. Al depender la existencia actual y futura de dichos soportes vitales, entiendo, se debe un enfoque serio, comprometido de los gobiernos del planeta, que será como una brújula para la vida en este siglo y el futuro, y que nuestra Tierra pueda ser quizás hogar posible y no extraño o minoso. ¿Cómo será ser un ser de fuego? ¿Cómo será estar habitado por una furia carbonizadora? ¿Cómo será ser un odiador cereal? ¿Quién le inocula fósforos a esta gente capaz de arrasar tierras, ciudades y corazones? ¿Cómo será? Así como la ley humana protege con rigor la propiedad privada, así debería cuidar las zonas naturales que son hábitat de otras especies en la Tierra. Y así como los animales están resguardados por el fuego, las personas hoy debemos usar barbijo, como si estuviéramos también sufriendo el humo de los incendios y encerrarnos en nuestros hogares. Cuando se deje de atacar a las demás especies que comparten con la humanidad del planeta, la naturaleza por reflejo será benévola con la especie humana y dará la inteligencia necesaria para desaparecer el virus. El balance natural siempre regulará toda la vida por igual. Posiblemente la causa de estos incendios desmedidos sean los tratados comerciales de industrias porcinas con China, buscando liberar campo para las instalaciones de nuevas plantas productivas en el continente americano. Esta obra surge en el contexto de la pandemia. La imagen está expuesta. La imagen expuesta representa el ecocidio. Como fondo vemos una especie de tapiz donde observamos los incendios de árboles, la naturaleza. Los personajes de verde y naranja son una murga de carnaval que ha relacionado Nora a través de sus máscaras a los asaltantes de la serie Casa de Papel. El ecocidio fue tratado desde hace años en la ONU. Hace años. Es la destrucción intencional de territorios. Una vez que terminé de hacer este PDF, escribí esto. Terminé y me duele. Me costó enfrentarme otro día más a esta absurda realidad que mata mis esperanzas de darte vida algún día y besar tus mejillas. El fuego está quemando mis entrañas y las del mundo de manera distinta. Y mis ojos se empeñan en llorar con el afán de apagar tanto fuego. Mis lágrimas quieren pintarlo de acuarelas para mostrar lo bello y bueno que es. Pero no lo es. ¿Qué mundo es este donde el hombre, en vez de proteger al ser que le da vida, se empeña en lastimarlo, herirlo y matarlo? No lo comprendo, mi vida. ¿Cómo somos capaces de destruir lo que tanto amor nos da? Nuestro pecho cálido y siempre dispuesto a menguar sus penas y calmar sus ardores es el mismo que rompen con desdén golpeando y desgarrando mucho más que nuestros pechos. Con ellos, nuestro cuerpo entero lo dejan hecho trizas y desintegran el alma que nos da vida. La brutalidad del hombre insignificante es tan inmensa que ni a la misma madre de todas las madres y seres que habitan este vasto mundo la respetan. Una bras que más se desgraciado wa%. Y me duene, porque soy mujer, porque soy fuego, porque soy tierra, porque soy mar de estrellas. Un brillo efímero entre las tinieblas y lluvia de cenizas Donde exista, existirá el arte Donde viva, vivirá el arte Y donde muera, solo espero que el amor me abrace Siguen todos mudos, así que no se escucha ¿Se quedaron un poquito en shock? Exactamente Yo me quedé en shock Es que lo curioso es que estamos todos exactamente unidos en lo mismo ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora sí Estamos todos en lo mismo Es como si, aunque fuéramos distintas personas Tuviéramos un mismo sentimiento, una misma cabeza, una misma idea Hay una cosa muy común El relato de cada uno de nosotros Eso es muy impresionante Quiere decir que dentro de todo no estamos solos Lástima que no arreglamos el mundo De poquitos Al menos somos nosotros No podríamos de acuerdo Qué manera de interpretar, qué diversidad Realmente me encantó la serie de incendios que han hecho El tema es durísimo Pero las realizaciones que han logrado mostrar son maravillosas Que vaya mi felicitación a todos, me encantó lo que han hecho De una belleza increíble De una sensibilidad increíble Me gustó muchísimo Muchas gracias Mayoli Hermosa Hermosa fue el texto que nos preparaste La musicita la puse aparte No viene con el video Así que Si la escucharon al principio Bárbaro Porque no la pude meter La quería meter en la presentación Pero no me salió Pero me pareció importante Porque tomé No sé si se dieron cuenta Porque al principio estuve media Media, media Pero tomé el título de la obra de cada uno de ustedes Para crear como un relato Conforme se iba avanzando la presentación Así que bueno Eso igual lo van a poder ver más en detalle Cuando lo suba en la carpeta de PDF Muy buena Muy buen trabajo Marjorie Muchas gracias Muy buena Sí Qué trabajo Muchas gracias Qué trabajo A todos Muy buena Muy buena La sensibilidad flor de piel Sí La verdad que Un shock emotivo Y realmente es Un poco lo que dijo Gonzalo Que uno se ve Interpretado en todo lo que En todo lo que hicieron los demás ¿No? Porque En En mucha coincidencia Y Muy sensible Y te deja Como Un palabra Sí 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 No Yo justo les contaba A los que Entraron al principio Que hacerlo Para mí Fue fuerte Más de lo que pensé Más allá de Justo hablando Hoy día Temprano con una amiga Y le contaba esto Me decía Pero Pero tu obra en particular O sea La pieza que yo hice Me dice No habla tanto Sobre los incendios forestales Ni nada Eso es un poco más Es diferente ¿No? Le digo Lo que pasa es que Parte de un incendio Y de un fuego Y de esa energía Del hombre Que También por ejemplo Lo leí En el trabajo De Roxana Que se Transforma O sea Es tan creativo Y al mismo tiempo Destructor Pero nace dentro De cada uno ¿No? Y claro De ahí Lo vemos En todo el daño Que se está generando Ahora En el mundo ¿No? De una manera irracional Y Por esa codicia Estúpida Porque al final de cuentas Como yo misma puse En el texto En mi texto O sea Van a morir Siendo cenizas Todos Vamos a morir Siendo cenizas Pero en mar de oro Y plata ¡Qué lindo! Como si fuera eso Lo único que importa Y no Importa el hogar Donde estamos Ese hogar extraño Del que hablas Del que habla Silvia ¿No? O sea Todas esas cosas Todas esas Esas visiones Que cada uno De nosotros Hemos tenido Conforme yo Las iba viendo ¡Wow! Era como Un tsunami Que me golpeaba Pero de ida y de vuelta Y no paraba Y yo ¡Wow! Llorando Mientras lo hacía Y Bueno El texto final Que En mi también Porque mezclaba Justo con un acontecimiento Que pasó acá Y bueno En la Argentina También se vive Bastante El tema del abuso A la mujer Y hace poco Esta semana Creo que fue A una chica La violaron Seis muchachos Y la disculpa Entre comillas Del abogado De estos Salvajes Era de que Bueno Pues la chica Le gusta la vida social ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y obviamente Otro El abogado Le decía Una mujer Puede estar Desnuda Inconsciente En el medio De la calle Y aún así No le da derecho A nadie A abusar de ella Y nosotras Como mujeres Yo Me relacioné Como mujer Y como madre tierra Porque somos Madres O sea A pesar de que yo No tengo hijos en particular Pero Pero si tenemos Esa cosa instintiva Dentro de nosotras Es crear En hacer Estos proyectos En hacer nuestras piezas Son nuestros hijos También Y todo el daño Que le estamos haciendo Al mundo De alguna u otra manera Está bien Nosotros somos Cuatro garabatos Nada más Que no vamos a cambiar El mundo No somos No sé Qué sé yo Dios Pero al menos Somos un poco Somos un granito De arena Somos algo Y lo que conversamos acá Quizás lo trasladamos Luego A nuestros Amigos A nuestra familia A conocidos En nuestro trabajo Y poco a poco No va a llevar O sea No es de la noche a la mañana Que vamos a cambiar el mundo Pero espero Que por lo menos Cambiemos acá Arriba El pensamiento Y tratemos de Ser positivos A pesar de Tantos horrores De los que somos capaces Así que bueno Igual Cambiar el mundo Por ahí no lo vas a cambiar Pero si te mueve A la reflexión Totalmente Y la reflexión tuya Puede mover la reflexión De otros A mí lo que me llama La atención Con este tema De los incendios Es Cómo El ser humano Es potencialmente Capaz de todo Es decir Solo que hay algunos Que saben reprimirlo Y otros que no Pero está en el ser humano La capacidad De poder hacer Todo ese Esa cosa Destructiva Tanto en un incendio Como en lo que Estás contando vos Claro Y encima Es increíble Porque Bueno No sé si les pasa Pero Todos esos sentimientos negativos Esa misma energía De la ira Y qué sé yo No sé Pero cuando uno se ríe Cuando uno recuerda Un momento feliz Y no sé Por ahí te vas a la playa Y estás en tu burbuja Estás feliz Esa energía Es mucho más grande Mucho más expansiva Y mucho más rica Que la destructiva Pero sin embargo Es verdad Lo que dicen O sea Es como que Lo cambiamos Y lo cambiamos Para mal ¿No? Y muchas veces A veces somos Nosotros mismos negativos Ay no Qué denso Qué este El día Ay qué esto Qué lo otro Nos quejamos de todo Y Y si tan solo Hiciéramos el mismo esfuerzo Pero para Tratar Tratar de ser De sacarnos una sonrisa Aunque sea la fuerza Que nos dé calambre En el rostro O lo que fuere Pero Quizás Quizás eso Cambie un poquito No sé No sé Quizás soy también Muy soñadora No tengo idea Pero Es 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 algo que me Como me Me remesa demasiado Es verdad Y vos lo que decís Porque En el día Nos relacionamos Aunque sea por Whatsapp Con un montón De gente En grupos Familiares Amigos Siempre tenemos Un mensaje Para dar Una postura Una actitud Y cambiando Esa actitud Uno contagia Como se contagia El virus También se contagia La buena onda Se contagia Las ganas De tener un buen día Un mal día Y también Se contagian Estas ganas De cuidar El planeta O no cuidarlo O interesarse En lo económico O interesarse En el amor Uno Cambia culturalmente Al otro Con los mensajes Con la palabra Que tiene para dar Cambiando la cabeza Es más fácil Después Hablar Mejor Correctamente Para transmitir Un mensaje positivo Pero bueno Primero hay que cambiar La cabeza Y después Y después Lo transmitir Como artistas También hacer Un señalamiento Señalar Una Una problemática Y mostrarla Representarla Y mostrarla Eso que nos preocupa Dicen que el artista Representa su tiempo Y las problemáticas De su tiempo En sus distintos Lenguajes Y bueno Creo que acá Hoy se vio representado No solamente El señalamiento De una problemática Que nos cruza Continentalmente Si no es que La representación Tan buena Que hicieron De cada Los estilos Tan diversos Cómo Cómo se puede Hacer un señalamiento De un problema Tan duro Que estamos Que estamos viviendo Todos ¿No? Realmente Bellísimo Y acompañado Con Con Toda esa retórica Mayory Que hoy nos regalaste Bueno Es como que Cierra con un moño Realmente Hermoso Hermoso Yo pienso Quiero decir algo Que A través del tiempo Estamos en el mismo Tema De la destrucción Diríamos que Por los poderosos Porque Desde el año 76 En Naciones Unidas Se había Iniciado Una demanda De la ONU A Naciones Unidas Que iban a ser En contra De los que Dañaban El territorio En forma masiva Intencional Todos los años Lo iban a Lo iban a Tratar Llega el momento Y no hay ninguna Sanción Para nadie Empezó con el problema De Hiroshima Continuó con tantos Agravios Que se le hace A la Tierra Y cuando llega El momento De un grupo De Naciones Unidas Que uno tiene Una esperanza Queda todo igual No se trata El tema Así que es como Un objetivo Continuo De una parte De la sociedad Que es la que Decide sobre todos Y por eso Dice la palabra Ecosidio Es la destrucción Del ecosistema Así En general De una sola Así que es un tema Muy doloroso Para los que Tenemos sensibilidad Y que vivimos En la familia Y que vivimos Con otros valores Una decepción Muy grande A través del tiempo La esperanza Es esta Unirnos Estar entre nosotros Y bueno Esperar que algún día Cambien para nuestros hijos Nuestros descendientes Nuestros Que algún día Sea El ser humano El que vale Así que Me pareció hermosa La presentación De cada uno Me llama la atención De todos sean distintos Y poderosos Los mensajes Y como termina Mayor y diciendo Cuando me muera Solo espero Que el amor Me abrace Uno siempre tiene La esperanza De estar Con nuestros hermanos Con nuestros hermanos Así que Es muy notable Y me parece Muy significativo Para nosotros Un agradecimiento A cada uno Me van a perdonar Yo hoy día Ando un poco Más negro Que lo De costumbre Ando pesimista En Chile No lo estamos pasando Muy bien No Han pasado Cosas muy tremendas Que en realidad Me tienden Incómodos Y en realidad Bueno Estamos de acuerdo En que el problema Fundamental Lo tenemos Nosotros Los seres humanos Cuando hablamos Del poder El poder Le echamos la culpa Al poder De los ricos Pero nosotros También tenemos poder Porque esto es un asunto De niveles Yo me voy a poner En un territorio En un terreno Que a lo mejor No les va a gustar A ustedes Especialmente Bueno A mí me gusta La carne Pero me pregunto Si el ganado Vacuno De Argentina Se dedicara A hacer Obras de arte Y tuvieran que hacer Digamos Esta presentación ¿Cómo hablarían De nosotros Esas pobres vacas Que nos encanta El asado Me encanta Comérmela Y qué sé yo Y para ellos Un holocausto O sea Nosotros igual Tenemos cierto Grado de poder Cada uno De nosotros Tiene un grado De poder Sobre las cosas Y eso Y eso me incomoda Me incomoda Porque Yo no puedo Estar solamente Tratando de echar La culpa a los demás Sino que de alguna forma Tengo que hacerme cargo De lo que a mí Me compete Me corresponde Y Y Y perdonen Que se los diga Así en este momento Digamos Tan puntualmente Pero Es una Es una pelota Que me está dando vuelta Hace rato Digamos O sea Yo de hecho Hoy día escribí En el Facebook Digamos De las cosas de Chile Así como que Estamos vendiendo Lindos países Esquina con vista al mar Porque en el fondo Nuestros países Nuestros gobernantes Nosotros mismos Que no Que somos espectadores Del cuento No estamos participando En las dinámicas En las acciones En el accionar De qué es lo que nosotros Queremos Como mundo Digamos Y hasta dónde Verdaderamente Nosotros podemos Tener algún grado De injerencia Desde nuestro Desde nuestro Asiento Digamos Desde nuestro Piso No sé Estoy molesto Estoy molesto Estoy incómodo Estoy negro Hoy día Sí